Estamos felices de que la población de niños, niñas en situación de calle sea realmente pequeña, como ya lo van a revelar los datos, pero no deja de preocupar la prevención que se tiene que hacer para que este número no siga creciendo. Pero así como los datos nos relevan, nos muestran la cantidad de niños que se encuentran en situación de calle, también existen niños en situación de riesgo de calejización. Entonces, tenemos que trabajar unidos, todas las instituciones, porque todo esfuerzo es necesario para apoyar a estos niños, a estas niñas adolescentes. Inició ya todo este trabajo este año la Fundación Maya Paya 15, que nos ha brindado el asesoramiento, la capacitación, porque esta ONG de la Ciudad de La Paz, del Alto, trabaja ya hace muchos años y tiene la experticia para trabajar con este grupo vulnerable. A partir de ahora se suman dos instituciones más, como son Edifu, quien nos va a colaborar con albergue, comedores, capacitación técnica para este tipo de población, educación también. Hay niños que son muchos años que ya han debido dejar de estudiar, entonces se les tiene que hacer la reinserción, la nivelación, y esto es una tarea ardua. Y el primer paso ya lo está realizando el CDG. En colaboración de todas las instituciones nos vamos a unir esfuerzos para que todo salga adelante y se realice un buen trabajo en favor de la niñez y adolescencia trabajadora y en situación de calle. Se va a trabajar también con Visión Mundial, que va a ser otra ONG que nos va a dar toda la transferencia de metodología para poder trabajar desde la prevención hasta la reinserción de estos niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Gracias.